Vicente, tienen razón mira, uno fuma de esas cosas raras que vende poco, no sé si las cultiva en su rancho pero de que las vende, las vende y el otro toma también de esas cosas raras que venden en las cantinas entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ahí está López Obrador, ahí están las políticas ahí está la historia así que, pues es el caso que debemos hacer, es un pleito dirían en mi casa Vicente, es un pleito de cantina ¿Cómo ves Jaime para cerrar? me encanta la definición que acabas de hacer es literalmente un pleito de cantina entre un borracho y un marihuana y en el cual irle pero además de Calderón ya sabemos que es un sinvergüenza y además es un delincuente pero si uno escucha si uno revisa, vuelve a revisar el documento, el reportaje de Contralina que tú y Nancy Flores presentaron Dios mío o sea que, mira que qué caradura tiene Fox después de seguir jalando dinero del presupuesto de las arcas públicas para seguir presentándose casi casi como presentan al centro Fox como si fuera la corte de los milagros no, en mi gobierno se hizo esto y esto otro pero, como dice bien Paco no, ¿cómo vamos a hacerle caso a este par de marihuanos así borrachos francamente? mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? sí, les pido que por favor nos sigan en Noapto para Cínicos transmitimos todos los días en una hora aproximadamente empezamos la transmisión de Noapto para Cínicos síganos también a través de nuestras redes sociales en arroba Jaime Jurno y a través de la sección de la jornada sin fronteras del gran periódico La Jornada muchísimas gracias querido Paco, querido Vicente gracias Jaime querido Paco también cerramos invitando a la gente a tus trincheras Vicente y yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook Jaime, un abrazo un abrazo para los dos y a correrle porque hay otros compromisos gracias gracias Jaime gracias Paco por siempre permitirme aprovechar la la larga trayectoria las experiencias y tenerlos aquí para la audiencia de Sin Censura gracias a ambos y bueno un abrazo para los dos gracias y fíjese que en la en la oposición le digo que